El principal tema que nos concierne en esta maravillosa serie es la búsqueda de la felicidad. Ten en cuenta que vas a ver cosas que no te gustaría ver en ti. ¿Por qué deberíamos verlas? Se preguntarán si es tan triste, tan trágica. El día de hoy vamos a hablar sobre una mítica serie para adultos llamada Bojack Horseman. Vamos a ir. Bojack the Horseman es para mí la mejor serie del mundo para la comunidad adulta. Bojack Horseman es una serie de televisión estadounidense de animación para adultos creada por Rafael Bob Waksberg para la plataforma digital de Netflix. Trata la historia de Bojack, un caballo antropomorfo que triunfó en la década de los 90 con una telecomedia llamada Retosando. Y que actualmente es incapaz de reconducir su vida profesional y personal. A través de un marco ambientado en el mundo del espectáculo de Hollywood, los episodios abordan toda clase de temas controversiales y mantiene al espectador entretenido a lo largo de estas cinco temporadas. Todos los personajes se van desarrollando personalmente, enseñando la parte más humana y animal de cada uno. Por otra parte, cada uno adquiere las cualidades del animal en el que están basados. Cosa que da juego a una larga y profunda trama. Tiene un total de 60 episodios, de una duración aproximada de 20 minutos cada uno de ellos. Su primera emisión fue el 22 de agosto del año 2014. Todo empieza cuando Bojack, nuestro aclamado protagonista, se ve la necesidad de escribir su biografía. Al no poder hacerlo, decide contratar a una fantasma escritora llamada Diane Nuggen. La cual se dedica a escribir libros para otra gente, encargándose, en este caso, de la biografía del aclamado caballito Bojack. Desde ese momento van apareciendo más y más personajes, cada uno con una visión diferente de la felicidad, intentando en todos los casos alcanzarla. Sin duda, la idea general de la serie y lo que trata de transmitir es el problema de la felicidad idealizada y los problemas que tenemos para visualizarla. Hablando de los personajes, empecemos hablando del inigualable e increíble personaje principal Bojack. Un hombre caballo de 55 años de edad, nacido el 2 de enero de 1964, fue catapultado a lo más arriba de Hollywood en 1990 con su serie de televisión Retosando. Es hijo de la recientemente fallecida Beatriz Horstman, heredera de la franquicia familiar y de su difunto padre, Buter Scott Horstman. Un escritor frustrado, además de alcohólico y maltratado. Vivió una infancia dura y caótica. Siempre se refugió en sí mismo y desde pequeño tuvo una gran admiración hacia secretaria, un corredor de carreras. Cuando este mismo se quitó la vida, Bojack decidió dedicarse a la comedia. Es ahí cuando conoce a Herb Kazaz, un humorista homosexual, al que tiempo después Bojack arruinaría la vida. Pero antes de eso, claro, formaron una gran alianza. Y juntos llevaron al estrellato a Retosando. Bojack empezó a hacerse adicto al alcohol y al tabaco, así como a las mujeres. A partir de ese punto, entró en un espiral caótica de desesperación, depresión, dolor y mucha angustia. Ahora es turno de hablar de nuestro querido amigo Todd. Todd Chávez, el mejor amigo de Bojack, lo conoció en la fiesta de Halloween en el 2009. Y desde entonces, él nunca se fue de la casa del famoso caballito. Nació en 1991, actualmente tiene 27 años, no tiene casa propia ni estudios avanzados. A lo largo de las temporadas, Todd descubre su sexualidad, el cual decidió ser asexual. Ha tenido diferentes parejas, también tiene grandes ideas para diseños de productos o negocios, aunque suele cansarse de lo que hace al poco tiempo de empezar y cambia una y otra vez. Es un joven amable, tranquilo y a veces parece muy tonto, pero tiene un gran corazón, eso que ni qué. ¡Cállate, Todd! Todd se distanció de Bojack cuando él boicoteó su ópera rock, la cual habían hecho ambos. Y ese episodio fue muy dramático, me dio mucho el sentimiento, la verdad. Cambiemos de nuevo a otro personaje, Mr. Peanut Butter. Por favor, señor Peanut Butter era mi padre. Y también es mi nombre. El enemigo, amigo, anténtesis de Bojack. Este personaje es un perro humano con una actitud tremendamente positiva y alegre. Un hombre adulto que nunca maduró. Se casó varias veces, es un labrador retriever. Es un perro de cabellos dorados con un cuerpo super fit para su edad. Nací en los años 60, es un personaje afín a Todd, que le gusta a todo el mundo. Siempre trata de hacer felices al resto de la humanidad. Una vez, Bojack robó la D del cártel de Hollywood. Lo hizo por Diane, pero el Mr. Peanut Butter le quitó la idea a él. Y desde entonces la ciudad se llama Hollywood. Ahora debemos pasar nuestras miradas sobre Diane Nguyen, ex mujer de Mr. Peanut Butter y escritora de la biografía de Bojack. Es una chica sensible que ha vivido una infancia dura, con una familia inestable que la despreciaba bastante. Su familia procede de Vietnam y tiene rasgos un poco acá asiáticos. Esta chica tiene una depresión constante que va aumentando a medida de los episodios. Cuando se junta con Bojack, se vuelven incluso más tóxicos de lo normal. Se puede ver cómo su actitud pesimista arruina todas sus acciones hasta el punto de repelarse. Si realmente es feliz con lo que ella tiene. Es fácil ponerse en su lugar pensando si alguna vez hemos sido felices o quizás pensar que nunca lo fuimos realmente. Teniendo ganas de descubrirse de nuevo, Diane es un personaje que hace que Bojack sea Bojack. Como un gran final, hablaré sobre la princesa Karoline. Una gata mujer que siempre se conforma con lo que tiene. Posee un gran carácter, una actitud decidida y siempre consigue lo que ella quiere. Viene de una familia pobre y con muchos hermanos. Fue muy afín a su madre hasta que gracias a su empeño, logró irse a la universidad dejando de lado la vida familiar de campo que ella tenía. Es sin duda un personaje curioso que ahoga sus problemas en el trabajo. Básicamente una workaholic que según varias temporadas nos damos cuenta de que es un grave problema para este personaje. En cierto momento se da cuenta de que le queda poco tiempo para ser madre. Y un miedo a no poder experimentar eso la invade por dentro. Probablemente hasta la quiebra en cierto punto. Parece que entendió que el trabajo no alberga espacio para un bebé. A pesar de parecer la más equilibrada, sensata, relajada, es sin duda la que peor está pasando al tratar de buscar la felicidad. Como sabrán, esos personajes son más que complejos porque podemos identificarnos al 100%, bueno, no al 100% pero sí en un gran porcentaje con cada uno de ellos. Yo creo que Bojack tiene esos personajes bien estructurados y llenos de emociones llevados a un extremo para que todos tengamos algo de cada uno de los personajes. Yo he sido Bojack en algún momento de mi vida. Y Diane. Y un poco peanut butter pero al final termino siendo Diane. Oh, diablos. Voy a llorar. Ahora vamos a hablar sobre los temas que se abordan en esta serie y lo magníficos que fueron ligándose uno tras otro. El principal tema que nos concierne en esta maravillosa serie es la búsqueda de la felicidad, idealizada. Y el hecho de asumir que la tristeza forma parte de todos y cada uno de nosotros nos guste o no. Esto se entrelaza, Suez, con la depresión, la enfermedad que desarrollan varios personajes a lo largo de la serie. Enseña el daño que hace, el por qué caemos en esa espiral de angustia y cómo cada uno trata de evadirse de formas diferentes con adicciones, trabajo, escapadas y en algunos casos con personas. Y eso no se vale. No te creas que toda la trama en sí es así de triste. Como ya hemos mencionado antes, se trata de un clima de famosos de Hollywood. Hay varios actores invitados y algunos datos curiosos y graciosos y relevantes que sueltan a modo de indirectas en todos los capítulos. Es demasiado intrigante. Convengamos que la serie es de tragicomedia, hay que ponerle de esa manera, pues es necesaria la sátira en un trasfondo tan dramático. Nos sumergimos de lleno a la causa de las familias disfuncionales, constantes, abusos psicológicos y físicos. Un ambiente insano para cualquier niño. Nos ponemos en la situación de nuestros protagonistas y podemos entender tantas cosas que tal vez de otro modo no podríamos. Y rozando con este tema tenemos las adicciones al tabaco, al alcohol, a las mujeres, al sexo, a las autolesiones, a las drogas y más profundamente en la quinta temporada a los medicamentos sin receta. Podemos ver cómo son utilizados como vía de escape, obviamente con resultados pésimos que suelen peorar los problemas de cada uno de los personajes. Podemos ver cómo relatan el feminismo moderno y la hipocresía social generalizada respecto a los temas como la religión, el aborto, los militares y el racismo. Trata de darnos una lección golpeando a nuestra cabeza con una dosis de realidad, haciéndonos ver cómo realmente funcionamos realmente. Cómo manipulamos la realidad y cómo dejamos que los medios absorban toda nuestra capacidad intelectual y así nosotros vivamos en una constante burbuja inútil. Otro punto a recluir son las relaciones. Indagando en las tóxicas, en cómo nos destruyen lentamente y cómo sin darnos cuenta hacemos daño a los demás. Sin duda hay que tener un buen estado mental para asumir la verdad que nos enseña esta animación. Y nos enseña que quizás no somos del todo felices. ¿Por qué deberíamos verla? Se preguntarán si es tan triste, tan trágica. Si los argumentos anteriores no han bastado para lograr convencerte de darte una oportunidad con esta serie, te hablaré de algo que aún no te he mencionado. Y esto obviamente es la calidad de una animación. Es placer visual, placer a la vista. Un regalo a tus ojos, un deleite extrasensorial que abarca todos los detalles posibles para una serie animada. La paleta de colores es amena pero intensa. La forma sencilla de los personajes hace que no lo veamos como figuras sino como voces. Tiene un gran acompañamiento sin duda, es algo que resalta sobre el resto de las series para adultos. Si aún así no te convenzo, bueno, la banda sonora que maneja niños es increíble. Y es que para cada momento necesario tendrás la canción ideal. Con o sin letras tristes o alegres, variedades en su totalidad. Sin duda, una pieza de arte de valor incalculable. Por eso, y mil cosas, te recomiendo que te des una oportunidad y veas Bojack Horseman, la mejor serie de animación para adultos del universo actualmente. Si vas a ver esta serie, ten en cuenta que vas a ver cosas que no te gustaría ver en ti. Y es muy recomendable ver esto con alguien que sea de tu círculo y que tú sepas que esa persona no te va a juzgar por todo lo que vas a sentir. Y esta serie va a transmitirte. No la veas solo. Si te gustó el video, por favor dale like. Suscríbete a este canal que es completamente gratis por el momento. Comenta en la caja de comentarios si te gustó o no la serie Bojack. Y si tienes alguna referencia dentro de la serie que te haya gustado acá. Si tienes algún otro topic que te gustaría que se hablara en esta sección, adelante con todo gusto. Yo te leo. No hay ningún problema. Comparte este video con todos tus amigotes que les gusta esta maravillosa serie. Activa la campanita de notificaciones, por favor. Porque así serás miembro VIP. Síguenos en nuestras redes sociales, por favor. Queremos hacer de esta comunidad única. Mi nombre es Redmich y esto fue Corte Queda. Chao. 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 Chao.